Amigos de Exprésate Morona Santiago, estamos visitando el domicilio de Marco Jury Jaramillo Carvajal. Lo conocemos popularmente como Yuri. La buena noticia es de que acaba de graduarse de bachiller de la República. Felicitaciones Yuri, ¿cómo se siente? Gracias, señor periodista. Yo me siento alegre y contento que me dieron el apoyo todos aquí, de toda la gente de Morona Santiago, el Ministerio de Educación, los docentes, el INFA, y me siento contento por haberme glorificado este documento que se llama el título de bachiller de la República del Ecuador. Gracias, señor periodista. ¿Qué tiempo estudió y en qué institución educativa? Yo estudié dos años en la institución Ángel Noguera Villarreal en Santana, Sevilla, Don Bosco. Estoy muy contento porque los docentes me apoyaron totalmente, buenos compañeros, compañeras totalmente bien llevados. Y gracias a Dios, primero a él, que estoy aquí con el título de bachiller de la República del Ecuador. ¿Cuál fue la materia más difícil? La materia más difícil para mí, ninguna, porque todo fue bien dotado, mi estudio fue bien dotado. Me apoyaron aquí en la institución del INFA, la licenciada Fanny Cárdenas, el doctor Jenny Guayas, todo el equipo médico me apoyaron, mi madre, mis hermanos y toda mi familia. La materia más difícil para mí fue el sudor, incansable, esa fue la materia más difícil, ir y de vuelta. La pandemia nos detuvo totalmente. Yo me gané en dos años, ahora soy un señor bachiller. ¿Qué piensa hacer ahora en el futuro? Gracias a la pregunta que me hace el licenciado periodista, Yo quiero seguir la licenciada en tecnólogo, tecnólogo que es una carrera muy corta, creo que es de tres años y medio, creo que es la carrera más, con eso yo no quiero más. ¿Va a seguir estudiando? Va a seguir estudiando yo la carrera de tecnólogo. ¿Qué edad tiene actualmente Yuri? Yo tengo 60 años cumplidos. 60, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para crecer. ¿Qué quiere decirles a las otras personas? Muy bien, gracias compañeros, compañeras, todos somos padres de familia, nunca es tarde, ni el que está para todos, el estudio es para todos. No hay distinción de raza ni nada, el estudio es para todos. Yo quiero decirles que mucha distinción y ñeque al estudio, porque esto, esto cuesta para el futuro, para un trabajo, lo que sea. Amigos, la mayor lucha, la mayor batalla que tenemos las personas, no es contra el prójimo, no es contra ninguna otra persona, es contra nosotros mismos. Tenemos que batallar contra nuestra dejadez, contra nuestra flojera, contra nuestra conformidad, y podemos. Y Marco Yuri Jaramillo Carvajal ha demostrado que sí se puede, así como la selección ecuatoriana consiguió clasificar a un mundial, mi amigo Marco Yuri Jaramillo consigue graduarse de bachiller. Esperamos que dentro de poco podamos volver a entrevistarle cuando se gradúe ya de tecnólogo. Sí, gracias por decirte yo, cuando yo me gradúe, estaré aquí, usted presente, y daré también mi mensaje a todo el Ecuador, para que, para mí es un ejemplo, yo fui uno de la calle, borracho, yo me siento bien, me siento contento, alegre, mi madre me dio la mano, todo ella me apoyó, gracias también al gobierno, por el gobierno, también estoy, soy un bachiller. Se siente contento. Me siento alegre y contento. Se siente realizado. Me siento realizado, me siento alegre, feliz, de haber culminado mis estudios. Y aquí está, y quiero indicarle, a Maca y a la Corte Entera, a la República, es mi título. Claro que sí, Yuri está contento con su título de bachiller, y no se conforma con eso, quiere también estudiar para ser un tecnólogo. ¿En qué institución educativa va a estudiar? En la Universidad de Espos, de aquí de Mora Santiago. ¿Ya le aceptaron o no todavía? No, tiene que rendir las pruebas y presentarme. Bueno, en caso de que por alguna razón, porque la Espos es una institución pública, en caso de que no le dé admisión, porque hay tantos aspirantes, podría postular por otro lado, ¿no? Por otro lado, sí, sí, sí. Si usted es el peorista y la gente de Maca, sí, la institución, quiero que me apoye, me den una mano para yo seguir estudiando, para seguir mis estudios, y quiero que consiga un título más. Vale la pena decirle a Yuri cuanto a otros bachilleres, en la unidad educativa a distancia Camilo Gallegos Domínguez, están funcionando dos institutos que ofrecen carreras cortas para ser tecnólogos, en varias carreras que no tengo a la mente, pero hay por lo menos dos institutos que funcionan ahí, uno de ellos está en la biblioteca del Camilo Gallegos Domínguez, otro también funciona por ahí mismo, podría averiguar en caso de no ser postulado por el SPOCH. Obviamente, las dos que me estoy refiriendo son pagadas, tiene un costo, pero cualquier sacrificio vale la pena con tal de conseguir los sueños. ¿Qué quiere decirle a los jóvenes, no solo a los jóvenes, a las personas que también ya tienen edad, como usted, pero que todavía no han concluido con su bachillerato o con un título académico? Sí, gracias, señor periodista. Yo quiero dar un mensaje, señores estudiantes, jóvenes, señoritas, que es para el futuro del mañana, casados, soltados, para nuestros hijos. Un mensaje muy grande, mi nombre es Marco Jury, Jaramillo, aquí estoy en persona con el periodista, ese mensaje, no se me... no le caigan, porque es el futuro del mañana. Gracias, periodista, ¿sí? Muchas gracias, amigos. Entonces, viva el nuevo bachiller de la República, Marco Jury Jaramillo Carvajal. Nos congratulamos que también al alcohol le haya sacado tarjeta roja. Tarjeta roja, sí. ¿No? Ya. Tarjeta roja quiere decir fuera de mi vida y para siempre. Y ojalá todas las personas que tienen inclinación y cierto cariño por la bebida puedan sacar la tarjeta roja, como lo está haciendo Jury, y puedan crecer en la vida, hacer como él lo ha conseguido, sacar un título de bachiller y próximamente de tecnólogo. Felicitaciones a usted y a su mamacita. ¿Cómo se llama la mami? Mónica Orellana Carvajal. Doña Mónica le ha apoyado para conseguir este título de bachiller y felicitaciones también a Doña Mónica. Gracias. ¡Viva! ¡Viva Don Gabado! ¡Viva! Miguel Alfonso Parra reportando para Exprésate. Morona, Santiago. Muy bien. Morona,zos arrecca. Perdón. 944-7amos. Regappro. B接 vendo el campeón. ¿no? González Sala. Seguidor. Cámara enño pud ngoire, authentica. Fundación en cuenta bio.